Hermano Puertas, a veces tengo sueños eróticos, sin yo hacer nada. ¿Cómo puedo hacer para no tener ese tipo de sueños? Ayuna, el diablo te está visitando. Ayuna, en el nombre de Jesucristo. Y si no tienes pareja, tienes que orarle al Señor para que te la dé. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene una necesidad fisiológica. Así como el hombre y la mujer tienen necesidad de orinar, de defecar, también tiene su necesidad sexual. Si tú no tienes pareja, ora a Dios para que te la dé, para que termine con esa agonía de soñar que estás comiendo y el plato está vacío. Todas las cosas son posibles para Dios. Y la Biblia dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si no tienes cónyuge, pídele al Señor que te lo dé y más rápido de lo que tú piensas, lo tendrás. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.